¿Cómo estás? Buen día. Contanos qué estamos viendo. ¿Cómo te va, Antonio? Buen día. Buena semana para todos. Este es uno de los vehículos Corolla. Miren cómo quedó impresionante. Realmente, el único medio trabajando acá en el lugar. Estamos en la comisaría tercera de Munro, en la calle Armenia y José Hernández. Es realmente impresionante. Vos fijate que no está ni siquiera todavía la faja de secuestro, se hizo el peritaje. Y quedaron acá. Y te digo, ahora vamos a cambiar un poco más, Antonio, porque hay otros Corolla. Recordemos que son dos, ¿no? Claro. Estos son los que estuvieron involucrados en el accidente. En un Toyota venían tres pasajeros, mamá y los dos hijos, y murieron mamá y la hija. Que debe ser este, el Toyota, me imagino. Porque mirá lo que es ese. Sí. Vamos a relatar cómo fue a prima fase el accidente, ¿no? Sí. Esto ocurrió en Panamericana, a la altura más o menos del kilómetro 15, cerca de la bajada de Pelliza. Venía un camión, Scania, con el trailer de la carga. Un Corolla lo impacta, que puede ser este u otro, que ahora lo vamos a mostrar. Choca ese Corolla contra el camión. Otro vehículo más. Ahí el camión pierde el control. La carga pasa para el otro lado, en la mano que va a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde se ocasiona el desastre, ¿no? La carga barre a varios vehículos. Se presume que a siete, ¿no? Dos involucrados en la mano de la provincia y otros siete en la mano a la ciudad de Buenos Aires. Y como vos marcás, Antonio, en uno de los vehículos, presumimos que es otro Corolla, venía una familia entera. La mujer de 48 años, una nena de 10 y un adulto. Que en un primer momento se hablaba de cinco muertos, después de tres. Y el fiscal, Gastón Larramendi, de la UFI 1 de Vicente López, había dicho, Antonio... Acabamos de hablar con el fiscal, Rodrigo, y venían la madre con la hija y con el hijo de 12 años. La madre y la hija fallecen y el hijo se logra contactar con el padre, que es el que termina yendo a buscar. En ese auto venían tres personas, la madre con los dos hijos. Y después hay otro auto más, que también termina, creo que es otro de los autos que termina aplastado, donde venían dos chicos de 17 años. Uno de ellos, aparentemente, por lo que nos cuenta el fiscal, está en teoría grave, según lo que dijo. Esos chicos se salvan, pero se salvan de milagro. Porque vos ves el otro auto, lo ves y también está destrozado. Esto es lo que acaba de decirnos el fiscal recién. El parabrisas. A ver, si tengo un segundo más, Antonio, vos decimos cómo estamos de tiempo, porque si querés, tenemos que caminar bien. Vení, Lucas Coria, mi compañero, vamos a caminar. Y además, son dos torsos de la Corolla, ¿no? Exactamente, ahí te mostrábamos uno. Como son varios vehículos, te digo, que ahora vamos a mostrar otro auto, otro Corolla, que se presume que es el auto que termina incrustado debajo del camión. Ahí mostrábamos un Corolla de un color tipo champán. Y ahora vamos a la esquina. Estamos pasando por la comisaría tercera de Murro, partido de Vicente López, a la izquierda de la pantalla. Lo que nos decía es que choca con un auto aparentemente color claro, que tal vez es ese Toyota. Sí, el Toyota que estaba mostrando antes, y acá hay otro más, que es de un color más gris oscuro. Que puede ser en donde viajaba la familia, ¿no? Puede ser este auto. No, qué es lo que es esto. Porque el Corolla clarito termina incrustado debajo del camión. Y este, que es otro Corolla, se presume acá, Antonio, que viajaba la familia, ¿no? Donde fallece lamentablemente la madre y la nena. Sí, porque los dos autos están destrozados, más allá de los cortes que hayan hecho los bomberos para sacar a la gente. Están destrozados. Los dos autos. Es increíble pensar que alguien sobrevivió acá. Y toda la parte, te digo, bueno, es realmente también milagroso cómo se salvan los chicos de 17 años que venían en el Corolla, ¿no? También. El Corolla que termina incrustado debajo del camión, los ocupantes se salvan de milagro. Ustedes fíjense, tanto este como el otro, que es más clarito, cómo quedaron. Es increíble que se hayan salvado de milagro. Y hay otro auto que presumimos que también estuvo involucrado en el accidente, porque ni siquiera tiene la faja. O sea, evidentemente, son todos autos que trajeron durante la madrugada. Mirá, otro de acá. No tenés donde ponerle la faja, Rodrigo. Aquí vas a poner la faja ahí. Mirá lo que es el auto. Claro. No, no, pero en este, mirá. ¿Ves? Esos ya están con faja. Queda acá. Puede que haya sido también otro de los autos. Me sorprende la rapidez con que liberaron a la Panamericana y levantaron a todos los autos. Acostumbrados a ver que un accidente con dos autos tardan 6, 7 horas. Y más también. Acá es rarísimo como lo rápido que sacaron todo. Ah, tenés una cosa. Estoy pensando, ¿eh? Estamos haciendo como una especie de peritaje en vivo. Mirá, si vos ves el video, el trailer con la carga es de color naranja. Sí. Así que... Y acá está todo el naranja. Para mí es de la pintura del trailer. Así que el trailer quedó arriba de este auto. Sí, el container. Sí, el container. El container que vuelca, se vuelca. También la justicia, supongo que peritará ahora por qué se vuelca, ¿no? Porque en general los containers van trabados. Pero bueno. Bueno, el fiscal dijo, ¿no? Que se lo puede llevar a imputar. Se presume que el chofer de camión también es dueño del vehículo de gran Porsche. Porque lo que dijo el fiscal es que la carátula de su homicidio culposo. Se presume que el trailer, la carga, mejor dicho, no estaba en condiciones de ser trasladada. Sí. Con nosotros dijo que tenía los precintos. Pero por eso, me parece que hay que esperar las pericias ya más profundas. Es un espanto. Miren lo que es. Bueno. Rodrigo, muchas gracias. De nada, Antonio, hasta luego. Gracias, volvemos en un ratito. Vamos a repasar.